Miren este pueblo, esto es en Bolivia, quedó desierto por un hospital supuestamente poseído por fantasmas. Pero ahora está siendo un lugar imperdible para el turismo, especialmente para ciclistas. Hay quien asegura que la maldición sigue presente ahí y advierten a los visitantes que tengan mucho cuidado. Bernabé López nos cuenta. Este viejo hospital está poseído por almas de pacientes que murieron en él. Así lo aseguran estos investigadores de fenómenos paranormales. Este lugar que estamos era una o dos salas de recepción de cadáveres, por eso acá tenemos lecturas muy altas de EMF. Hace 30 años un hombre maldijo al hospital porque los médicos no lograron salvar a su esposa. Desde entonces dicen, el espíritu de la mujer deambula en busca de su amado. Y la entidad que me había empujado, o sea, me había hecho bajar la cortina, era una mujer. Porque en la foto se vio que la mujer estaba apoyada, el mentón lo tenía apoyado en mi hombro. Pero según la leyenda, la esposa fantasma no es el único espectro que pena en el hospital. Legiones y legiones. Espantados, los pobladores y hasta los médicos huyeron. Unduabi se convirtió en un pueblo fantasma, literalmente. Ahora, algunos valientes ciclistas llegan allí buscando experiencias extremas. Sí, ya un poco de miedo, ya por la movimenta, pero sin más emoción o adrenalina. Adrenalina que se convirtió en terror para este guía. Jura que casi pierde su alma por no tomar en serio la leyenda. Yo estaba sintiendo eso, mi ajayo, mi alma, se escapó por el susto que tuve. Estuve casi una semana pálido. Susto que lo llevó a buscar chamanes para pedir perdón, porque sentía que se iba a morir. Y dice que los difuntos lo perdonaron. Ya no tenía esos escalofríos, ya no tenía esos mareos, dolores de cabeza. Es una sensación horrible porque a veces no se puede ni dormir. Por eso, los investigadores piden a los ciclistas colocar flores a las cruces y rezar un Padre Nuestro por las almas que, según la leyenda, habitan el viejo hospital. Desde Unduabi, Bernabé López, Telemundo. Los expertos en esas líneas consideran que será difícil alejar a los malos espíritus porque en ese lugar, supuestamente, se practica el satanismo y se hacen rituales malignos. Esa es su versión.